¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo Entró por puro coraje ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Croso! ¡Atento que parece buena! Se metió Y desde el punto final Mario Locacín para darle ventaja a su equipo Había sido tan clara la falta Que el árbitro no se podía equivocar ¡A mí que lo pate, eh! ¡Gol! 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 Era buena la intención Pero les cortan el balón ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! ¡Croso! Una carta inspirada Termina el partido en este preciso instante ¡Gol! ¡A qué la peon! ¡Gol! ¡A que la peon! ¡A que la peon! ¡A que la peon! ¡A que la peon! Sigue...